Están en seguridad informática en posición. Control. Capturen todas las zonas. Hostiles disputando bravo. Tomando bravo. Los mercenarios disputan B. Hostiles disputando bravo. Estamos capturando bravo. Capturando B. El enemigo disputa bravo. Tomando alfa. El enemigo está disputando A. Capturando varias zonas. ¡Adiós! Los mercenarios disputan B. Los mercenarios disputan B. Tomamos B. Les quedan pocas vidas. Ya saben qué hacer. Casi no nos quedan vidas. El enemigo disputa alfa. Los mercenarios están disputando alfa. Estamos tomando A. Estamos capturando alfa. El enemigo disputa A. Se quedaron cimitas. Prosigan con la misión. Ataque relámpago a la espera. Hellstorm en posición y disponible. Muerto. Muerto el del tanque. No tengo balas. Estamos tomando A. Voy a ir prestada a tu arma. Los mercenarios están disputando alfa. Sin vidas. Sin oportunidades. Queda solo un enemigo. Acaben con esto. Capturando A. Vamos a la cabeza. No estamos acabados. Defiendan todas las zonas. ¿Qué hay dos? ¿Qué hay dos? Se nos acaba el tiempo. Luchen con ganas. Perdemos B. Estamos defendiendo B. Joker 1-1. Aliados a la vista. Atacando a fuerzas enemigas. Estamos en la zona. Vamos a atacar. Hammer 3-2. Abatimos a dos. Impactos confirmados. Hammer 3-2. Vamos a la cabeza. No dejen la zona. Háganlo de nuevo y podremos ir a casa. A ver. Capturen todas las zonas. Abatidos. No mames, si no fue una bala Wey, en serio no se muere, llevo media hora peleando, me gana con la pistolita El enemigo está disputando A Tomando Alpha El enemigo disputa Alpha El enemigo disputa A Estamos tomando A Los mercenarios están disputando Alpha Tomando Alpha Nos quedan pocas vidas, extreme la precaución Son sus últimas vidas, elimínenlos El enemigo disputa Alpha El enemigo está disputando A Estamos tomando A El enemigo disputa Alpha Los mercenarios están disputando Alpha Los mercenarios están disputando A Se nos acabaron las vidas En la entrada, voy a intentar un ataque de intermediario El enemigo está disputando A La misión se fue al carajo, todo depende de ti El enemigo está disputando A ¡Ah, mierda! Eso me liberaba Perdimos la batalla, lancen humo y regrúpense Había hecho lo que pude Mejor que con 3 nos ganaron Yo me estaba peleando con el otro wey Este wey me vino a morir Eviten que las fuerzas hostiles Que les apoderen de nuestras zonas Que nos van a ganar si nos comen Esa mamada con un puto gran tirado Tira ni me da wey Tira ni me eso Tira ni me porque nos van a ganar Tira ni me la, entonces Tira ni me de que nos van a ganar Yendo a ganar a la misión le queda poco tiempo perdemos alfa estamos disputando alfa estamos disputando bravo estamos disputando b estamos defendiendo bravo tomamos el control objetivos de la misión en verde la misión en verde